Enrique Acevedo y Patricio Gañón. ¿Qué tal? Bienvenidos. Muy buenas noches. Las nuevas cifras de desempleo en el país ya son escalofriantes. Treinta millones de personas no tienen trabajo, lo que equivale a decir que uno de cada seis estadounidenses en edad laboral ha perdido su empleo. En este total no estarían incluidos miles de trabajadores del sector de los servicios o que trabajan o trabajaban por cuenta propia sin vínculos con ninguna empresa. Los mexicanos tienen más de este devastador panorama. Los mexicanos representan el 28% de los inquilinos en todo el país y es el grupo étnico más propenso a haberse impactado negativamente durante la cuarentena. Muchos de ellos solo esperan que la economía se reactive para poder cumplir con sus obligaciones. Regreso contigo. Muchísimas gracias por este informe. Caemos de tema en respuesta a una pregunta de nuestra corresponsal Janet Rodríguez. El presidente Trump confirmó que considera privar de fondos de estímulo por el coronavirus a jurisdicciones que son santuario para inmigrantes indocumentados. El presidente lo ha intentado, no ha podido hasta el momento quitarle fondos a la ciudad de santuario. Las cortes lo han frenado. En la Casa Blanca, Janet Rodríguez. Y los servicios de inmigración. El presidente Donald Trump continuó con sus ataques hacia China, país al que culpa de ser responsable de la pandemia de coronavirus. Amenazó con hacerlo pagar por el daño humano y económico que está provocando a Estados Unidos. Desde Washington, Pablo Gato nos tiene algunas reacciones a la escalada de la Casa Blanca contra China. Precisamente en California, en el condado de Los Ángeles, allí se ha dado un paso importante en la lucha para contener la propagación del virus. Su alcalde expandió los análisis gratuitos para todos los residentes, aunque no tengan síntomas. Así se tendrá información más precisa sobre el nivel de contagio. Y eso ayudaría a determinar cómo y cuándo se podría reducir la cuarentena y reactivar las actividades económicas en el condado. Jairo García tiene más detalles. Monteranza sigue presente, pero solamente estudios más rigurosos y el pasar del tiempo nos dirán si en efecto esta medicina podrá salvar vidas, como reclaman sus defensores. En Doral, Florida, Lourdes de Río, Univisión. Vamos a hacer nuestra primera pausa cuando estemos de regreso. Miles de venezolanos que encontraron refugio en Colombia. El presidente peruano Martín Vizcarra informó que 163 vendedores de un mercado en Lima... Vamos a pausar por ver Estrellas de Néstor. Nos despedimos con una nueva iniciativa de las Estrellas de Néstor. Así nos despediremos entonces. Patricia, un abrazo y buenas noches. Ya tenemos programa para el comienzo del fin de semana. Gracias Enrique, buenas noches. Que descanse. Nos vemos mañana. Gracias.